En África han existido leones que se convirtieron en leyendas, animales poderosos que aún hoy impresionan a muchos. Por ello y más, ese continente es bien conocido por ser el hogar del llamado rey de los animales, pero no es el único sitio donde su majestad vive. Una vez, existieron miles de formidables panteras con melena que estaban desde la India hasta las costas del mar Mediterráneo en el este de Europa y el norte de África. Esa especie es hoy llamada león asiático o pantera leopérsica y actualmente tiene existencia salvaje en un lugar fuera de África. Según un censo, en el año 2020 se estimó que había 674 leones asiáticos aquí, en el bosque de Gir de la India, un país que tiene el león como emblema nacional. La población aumentó, pues otro censo dice que en el 2015 el número era 523. En el 2017 se decía que el bosque se estaba volviendo muy reducido para los leones y había ejemplares entrando a ciudades y pequeños pueblos. No habitan el mismo espacio de los tigres, según estos mapas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De la misma fuente se deduce que los leones indios viven cerca de leopardos y de lobos grises de la India, pero no de la hiena rayada, de los perros salvajes indios, del gaur o del búfalo de agua salvaje. Son un poco más pequeños que los leones africanos actuales, quienes podrían tener ejemplares que superen los 200 kilogramos. Y además, a diferencia de ellos, los machos de pantera leopérsica no tienden a juntarse con las hembras salvo en la época de celo. Debido a que las presas disponibles no son tan grandes en el bosque de Gir, los leones cazan individualmente. Aún así, se pueden ver pequeños grupos compuestos por leonas adultas y crías. Estos leones indios pesan de 160 a 190 kilogramos, las leonas de 110 a 120, números que las asemejan al jaguar. La especie es capaz de poseer una longitud de 2 metros con 90 centímetros, de la nariz a la cola. Las presas que suelen cazar son ciervos, jabalís o irían por búfalos domésticos. Era una fiera usada para luchar contra gladiadores o devorar cristianos. Además de la conducta, el peso y la geografía, hay otras formas de diferenciar al león asiático de sus primos africanos contemporáneos. Los machos de pantera leopérsica tienen una melena más escasa. Como resultado, sus orejas tienden a permanecer visibles en todo momento. También, el mechón de la cola es más grande en los asiáticos. Otra característica distintiva del león asiático es el pliegue de piel que recorre su vientre, el cual es escaso en los leones africanos de hoy. Los cuadrúpedos indios fueron cazados hasta casi la extinción. Se manifiesta que el bosque de Gir es su último refugio en el mundo. Allí hay expediciones con turistas que anhelan ver a la mítica pantera de melena de la India. Se sigue trabajando para conservar a la especie. Su esperanza de vida sería de 18 años. Este es el león asiático, un animal legendario, un rey que se resiste a desaparecer, uno tan majestuoso como sus similares en África. El león asiático, un animal legendario, 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 Gracias.